Música Se entregaron más de 500 pagos de becas en el municipio de Cozoleacáque, Veracruz. Estas fueron del ciclo del mes de septiembre a diciembre del año 2008. Esto con una inversión de más de 152 mil pesos, los cuales van dirigidos a los jóvenes de bajos recursos para que puedan continuar con sus estudios. Gracias. 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 Según de Armando Ochoa Jiménez, para TBS Noticias, tvsureste.com. Música